lo cual le permitirá explayarse sin responder a nada concreto en el siguiente y último turno de réplica. Usted se reunió no hace mucho con la ministra de Fomento para hablar acerca del soterramiento del tren a su paso por Murcia. Solo usted debería dar cuenta acerca de en qué situación ha quedado, sobre todo habida cuenta de las contradicciones que hay al respecto por parte de distintos dirigentes del Partido Popular. Sobre el aeropuerto, el Guirigay es mayúsculo. Son distintos los que se van, distintos consejeros, distintas voces las que se van pronunciando al respecto y, además, con declaraciones contradictorias. Usted, que es el presidente y que se supone que ha de coordinar las políticas del Gobierno regional, debería dar cuenta. Pero ya ha dicho usted, simplemente, que no piensa hacerlo ni tampoco asumir ningún tipo de responsabilidad. Sobre la Paramount, pues resulta que tampoco hay mucho que decir y usted tampoco quiere hablar sobre ello, y más teniendo en cuenta la ruinosa situación en la que queda el Real Murcia y que hace, desde luego, un poco viable el que dicho proyecto pueda llevarse a cabo. Sí, el principal empresario del Real Murcia, pues parece ser que tiene una deuda importante con Hacienda y también con la Seguridad Social. Difícilmente puede ser viable una situación de esa naturaleza. La deuda pública que queda en la región de Murcia es mayor que la que había no solo en el año 95, sino en el año 2011, si tomamos como referencia el comienzo de esta legislatura. En el año 2011, la tasa de paro, según la EPAG, señor Valcárcel, era del 26,8%. El dato de diciembre, el último dato del que disponemos, era del 29,1%. En el año 95, del 22%. La tasa de pobreza también se ha incrementado de forma considerable en los últimos años. El número de desahucios, simplemente por ponerle un ejemplo de un año anterior, 2008, era de 93 familias. En el año 2012, 865 familias. La deuda autonómica y el déficit público, pues ha crecido de forma imparable. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las dificultades económicas de los hogares en la región de Murcia, entre el año 2011 y el año 2013, ha crecido de una forma imparable. Es decir, nos deja una región totalmente ruinosa y una crisis institucional sin precedentes. Y usted se quiere ir de la región de Murcia sin dar cuenta, pormenorizadamente, de la situación ruinosa, de la situación catastrófica en la que deja a la región de Murcia. Resulta totalmente inaceptable y totalmente indecente en un político. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor presidente.